Como la justicia desestimó las acusaciones de haber recibido apoyo de ilegales en la campaña de 2010, Luis Pérez insiste en la legalidad de las pasadas elecciones cuando fue derrotado por Aníbal Gaviria en la lucha por la alcaldía de Medellín. Un juez de la República y la Fiscalía General de la Nación acaban de precluir la investigación contra Luis Pérez, denunciado por presunto apoyo de ilegales a la campaña de la alcaldía de 2011. Queda claro, indeleble, que la campaña de Luis Pérez a la alcaldía de Medellín fue transparente. Pérez insisterá en demandar las pasadas elecciones con la esperanza que sean anuladas y a pesar del fallo judicial que dice que esa demanda ya no es posible por extemporánea. Le pediremos al contencioso administrativo que reviva los términos de la acción electoral para declarar nulidad de las elecciones por ese lado. Y si no lo hacen, acudiremos los caminos de la Corte Constitucional. Además reveló a parte del fallo en el que la Procuraduría dice que Luis Pérez fue víctima de publicidad negativa por parte de la administración anterior. Por lo menos al Ministerio Público luego de su ya daño fiscal. Eso es lo que nos queda. ¿Cómo se explica que tan irresponsablemente se lance a la opinión pública o se hagan afirmaciones y se poniquen fotografías de personas que no van a tener que ver con la justicia? Se les ponga como delincuentes, se les ponga en la picota pública. El excandidato y exalcalde de Medellín dijo que el fallo de la justicia ratifica que su campaña fue limpia y no contó con el apoyo de grupos ilegales. Gracias.